Ve ahí usted va a poder tomarse fotografías Así que caballeros es un gusto Poderles saludar Nos visitan de Del departamento de Bogotá Así que empezamos ¡Ahhh! 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 ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Tad o a la luz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A cargo de Vizcal Así se llama el potro En esta oportunidad Montado por el jirete Y José Manuela Regálame fuertes aplausos De Santa Eulalia Mucho gusto Y es así como hacemos Nuestro ingreso entonces Somos competencias de Iwati De Raleigh Somos la mejora de Raleigh Bájense conejo Bájense por acá con nosotros Regalen el aplauso Ese es el famoso caso español No va a dar la pena Y la truna se mueve Y la truna se mueve Y la truna se mueve ¡Gracias! ¡Gracias!